254, bueno vean, pero empapadísimo, hay un charquillo ahí atrás. No me viste, ¿verdad? Cabrón, hijo de puta. Señor Calderón, sus unidades son unos cabrones. Vienen unos circulando en bicicleta, hay charco, etc. Le vale madre pasar, mojar a ciclistas, a peatones. Ojalá y lo pueda reportar, se lo vamos a mandar a José Ramón también. Y pues el señor aquí también me está grabando. Qué bueno que me estás grabando. Qué bueno.